María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, abandonó el penal de Obrajes este martes. Desde el gobierno anuncian controles para evitar que rompa la detención domiciliaria. Este es el mandamiento de detención domiciliaria para la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, emitido por la juez tercero de instrucción penal, en el cual le otorga el beneficio de poder defenderse del proceso por fraude electoral desde su casa. El viceministro del Régimen Interior, Javier Iza, informó que se redoblarán las medidas de control para que la exautoridad cumpla con sus medidas sustitutivas. La investigación tiene que seguir y nosotros vamos a encargarnos de que la señora Choque se presente a la investigación y al juez cuántas veces sea llamada para este efecto. Vamos a reforzar nosotros los controles mediatorios. Por su parte, el representante del Consejo de la Magistratura de la Paz informó que de oficio se iniciará un proceso de control y fiscalización a la juez Lorena Camacho. En base a los resultados, se definirá si se sumarán a la querella penal presentada por el gobierno por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes. A media semana vamos a tener un informe conclusivo que redunda básicamente en el control al desempeño jurisdiccional. Si se determinaría alguna irregularidad, correspondería a la iniciación de un proceso de carácter disciplinario. Telepaís se comunicó con la defensa de Choque, quienes dijeron que no brindarán declaraciones al respecto. Hasta el momento, tres ex vocales nacionales fueron beneficiados con la detención domiciliaria.